Sin fronteras con Reina Luna. Un niño de solo tres años de edad fue encontrado solo en un campo de maíz en Brownsville. La patrulla fronteriza informó que el niño tenía en su zapato su número de teléfono. Se cree que el bebé fue dejado en el lugar por un contrabandista. Los padres indocumentados suelen contratar a un coyote para que traiga a sus hijos hasta acá. Daniel León, un inmigrante mexicano, cruzó ilegalmente a los Estados Unidos el pasado 5 de marzo. Era perseguido por la patrulla fronteriza y se metió a una casa en Madero, Texas, donde le dispararon por la espalda, según acusa. Estuvo dos días en coma, se recuperó y fue dejado en libertad, pero la ciudad de Mission le puso cargos criminales. Y cuando León se presentó a la policía ya le habían retirado los cargos. Ahora el abogado Alex Martínez representa a León y bueno, va a ser un caso interesante. Este es un especial informativo sin fronteras. Queremos mostrarle esto que las autoridades nos han proporcionado. Son contrabandistas fuertemente armados, como se ve en este video. Están acompañando a los migrantes indocumentados hasta el punto fronterizo. Observe bien, porque los hombres tienen armas. Los escoltan prácticamente hasta la valla, hasta el límite fronterizo entre México y los Estados Unidos. Esto ocurrió en la estación de Arizona, en Ajo, cerca de Ajo, Arizona. En este momento podemos ver cómo los migrantes van a empezar a cruzar esta valla, a cruzar lo que es el límite fronterizo con los Estados Unidos. Esta vez no va a ser tan rápido como en la otra ocasión que les mostramos. Bueno, aquí ya estamos viendo, ya están pasando algunos. Los dejan juntos en ese lugar y las personas estas armadas se retiran. Una nueva forma de cruzar a los inmigrantes a los Estados Unidos. Buenas noticias para todos los agentes de la ley. Ahora podrán tener ayuda para conseguir un título profesional gracias a un acuerdo firmado por el Colegio del Sur de Texas y diferentes agencias de la ley. Firmamos un acuerdo con todas las patrullas, todas las agencias que tienen academias. Por ejemplo, la patrulla Fontraiza tiene su academia. Los que están en el puente tienen su academia. Todas esas academias han hecho mucho trabajo y nosotros reconocemos ese trabajo que han hecho. Temperatura máxima en Braswell, 81 grados. Macal en 93, Río Grande City 97. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Tamaulipas.